Seguí a todas las cosas que tuve, la mayoría de las tuve con camionetas blindadas. Están en las cosas, la situación a funcionar. Pues buen, sí. ¡Esta, güero! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Adelante, se siente más que yo le quede atrás, mamá. Ya me hubiera subido ahí atrás, niña. Ay, fíjate, está horrible. ¡Estás ya teniendo cacho! ¡Qué es lo que ha hecho! ¡Pablo, sí! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Qué tal! ¡Aquí sigue un peor! ¡Ay, atrás no se siente nada! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!